Tú, bailabas como un ángel, no podía dejarte, tú de mirar, ahí te lo dejas. No se mienten, nos enamoramos, ahora nos queremos más. Sabes con color de tus ojos caros, yo te empiezo a disfrutar. ¡Arriba el caldillo! ¡Arriba el caldillo! ¡El mundo saltando arriba! ¡Te pusiernes tu energía! ¡Que voy a enseñar, que debes bailar, como bailas a picorando a bikitos, tú debes gustar, porque brillarás, aunque estés tú solito, tú debes brincar. Para abajo, para abajo, giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo, si estás listo podemos comenzar Somos diferentes, necesito pray Oh baby, no me lo puedes dar Hablar de ti me pone mal, nunca hace un sueño y canto con tu mamá No te puedo cambiar, ni hacerte madurar, pago por mí Yo soy así, ya lo inventé, es culpa, no hay culpa Hazlo por ti, por no fingir, es culpa, no hay culpa Es un adiós, no puedo más, es culpa, no hay culpa Se terminó, no tú no seré, es culpa, no hay culpa Porque sin ti no hay camino, mi destino estoy perdida Porque sin ti no me importan los minutos y los días Porque sin ti no hay presente, mi futuro es salvable Esta bella canción que mató mi gusto ¿Dónde estarás cuando mis labios te buscan? 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 para que también se inculen conmigo y mi nombre lo lleven tatuado. Amén. 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 ¿Donde está? ¿Donde anda la cámara? Belly 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 Arriba de la banqueta Belly 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 Arriba de la banqueta Belly Adios Belly A menos Belly 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 Gracias.